La Cuajada Danone Apisérum para reforzar, te ayudará a estar siempre en forma. Apisérum es jalea real, Apisérum energía natural. Y al llegar la noche comprobarás si con Apisérum en forma estás. Y ahora, nuevo Apisérum Estudiantes. Jalea real y fósforo te ayuda a triunfar. Apisérum Estudiantes, energía natural. Ha nacido tu hijo. Sus primeros años son decisivos. Su cuerpo y su mente están en constante desarrollo. Su futuro depende ahora de ti. Tu hijo. Enciclopedia práctica de policultura, pediatría y educación para ayudarte a formarlo ya que crezca mejor. Con el fascículo 1 de regalo el 2 y la guía de prevención y primeros auxilios. Tu hijo es lo más importante. Si quieres mantener limpia tu piel, no hay nada mejor que agua y jabón. Pero, si además quieres mantener tu piel sana, agua y sánex. Agua y sánex. Piel sana. Las salchichas revilla tienen un alto contenido en proteínas y un sabor suave y jugoso que es la delicia de sus hijos. Es un alimento muy nutritivo, a tono con el ritmo que llevan, siempre con la misma calidad. Son tan suaves y jugosas que se las comen solas. Por su alto contenido en proteínas, las salchichas revilla merecen su confianza. Revilla, mmm, ¡qué maravilla! Vamos, ahora llega tu oportunidad. Demuestra quién eres. Nosotros sabemos que lo conseguirás. Ahora empieza el partido en casa. Dixan súper concentrado, el campeón contra las manchas, contra hierba y barro. Pero estas manchas no son nada para ti. Con tu fuerza de lavado, sé que lo lograrás. Ya está. Mancha tras mancha, la suciedad ha desaparecido. ¡Eres un campeón! Dixan súper concentrado, mi campeón contra las manchas. Nace en un paraíso, entre el sol, el cielo y el mar. En las islas más afortunadas, que jamás pudieras imaginar. El plátano, el plátano tiene de canarias todo el sabor. Es la fruta del paraíso, de la tierra mimada del sol. Plátano de canarias, la fruta del paraíso. Niños, vaya ropa. Cuando la vea mamá, y hoy está que muerde. A ver, como cada día, toma, cógeme el Gior. Está manchada hasta dentro, esto no sale. Con Gior y la Giormática ya veremos. Oye, es muy espeso. Es que Gior líquido es doble denso. ¿Y por qué? Porque así penetran los tejidos hasta dentro. La fórmula doble densa de Gior hasta dentro busca la suciedad y la saca. Ya se han dormido. ¿Y la ropa? Acércate, que no muerto. Limpia hasta dentro. Es verdad. Gior líquido doble activo. Limpia y blanquea hasta dentro de su ropa. ¿Sabe cuántos modelos de coche en este país tienen motor 2 litros? 35. Y además dirección asistida, 29. Más frenos ABS, 12. Más aire acondicionado, 4. Y por 2.355.000 pesetas, solo uno. Este. El nuevo Renault 21 TXE ABS. Precios para el 92. Que son ya realidad en Renault. De lo por hecho. El nuevo Renault 21 TXE ABS. El nuevo Renault 21 TXE ABS. El nuevo Renault 21 TXE ABS. Renault 22 TXE ABS.